La cámara del sitio Webcams de México ubicada en San Nicolás de los Ranchos, en el estado de Puebla captó el momento en que esta mañana, cerca de las 7.50 y 5 de la mañana, el volcán Popocatépetl registró una explosión para enseguida lanzar una enorme fumarola con ceniza y vapor de agua. Cerca de la 1.17 de la madrugada de este jueves el volcán Popocatépetl también registró una explosión en la que lanzó material incandescente a más de 500 metros de distancia. En más, cerca de las 4.25 de la madrugada se observó más actividad volcánica desde cámaras en el municipio de Tianguismanalco. El Popocatépetl continúa desde hace días con explosiones intermitentes y fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter. En los últimos minutos la emisión de ceniza ha sido leve pero continua, reportan vulcanólogos. En tanto, los vientos dispersan la ceniza hacia el estado de México por lo que piden a la población tomar las medidas de seguridad pertinentes. El volcán Popocatépetl se encuentra en semáforo amarillo fase 2, por lo que se establece no acercarse en un radio de seguridad de 12 kilómetros. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.